Música Durante la ExportiPAR 2019 tuvimos la oportunidad de ver mucha tecnología, entre ellas un fertilizante preparado a base de KGM. El ingeniero Luis Zilich nos habla sobre el tema. Música Para nosotros es muy importante participar en este evento de OrtiPAR, ya que es un evento donde podemos exponer nuestro producto, que es el yastá fertilizante orgánico, que es un extracto líquido estabilizado de KGE stevia. Y es un producto totalmente nacional para nuestro suelo. Es un producto que sale desde la plantación, se procesa en Paraguay y se comercializa en Paraguay. Nosotros creemos que la stevia, el KGE, la rueda del KGE está pinchada, porque hoy en día las plantaciones están pensadas en exportaciones únicamente y en edulcorantes únicamente. Tiene propiedades para la salud, tiene propiedades para la agricultura, tiene propiedades para la ganadería y muchas más. Música Lo que es importante entender, que no porque sea un producto orgánico o porque tenga una certificación como producto apto para plantación orgánica, quiere decir que solamente funcionaría en una plantación orgánica. Este producto permite ser utilizado en plantaciones orgánicas como también en plantaciones convencionales, ya que lo que realmente hace es mejora el rendimiento final y por ende le ayuda al productor a tener un retorno económico más interesante. Música El uso del KGE como fertilizante no solo es una alternativa para el productor y sus cultivos, también es una oportunidad para dar fuente de trabajo a compatriotas y a la vez seguir desarrollando un rubro que tiene mucho para dar al Paraguay. Lo que permite es dar una fortaleza muy interesante a la planta, eso hace que la planta tenga mayor resistencia al ataque de plagas, que tenga mayor resistencia al clima y también permite que tenga un fruto o una hoja o un tubérculo o un grano de mejor calidad. Entre todas las cosas nosotros tenemos varios ensayos realizados con nuestro producto y también tenemos tesis de alumnos que hacen. Y hace, recientemente hemos recibido la tesis de un alumno que hizo un ensayo en tomate. Lo más interesante es que el alumno pudo corroborar que todo lo que nosotros decíamos en nuestra información era correcta. El tomate es más carnoso, el tomate es más grande, el tomate tiene mayor tiempo de post cosecha, inclusive tiene mayor grado BRICS. Por ejemplo, en la comparativa que hizo el alumno entre el testigo y el producto tratado con el ya está, se nota por ejemplo que el testigo tenía un peso promedio de aproximadamente 107 gramos por fruto y en la fruta tratada con el ya está, tuvo un peso promedio de 247 gramos por fruta. Entonces también hay una diferencia en cantidad de frutas por planta y en el alquilaje por planta, que son todos los datos que están disponibles en nuestra página web o en nuestra fanpage. En la export y par, las diferentes empresas mostraron sus tecnologías y es en la aplicación de estas tecnologías donde se van diferenciando aquellos productores que se mantienen pero no avanzan y aquellos innovadores que adoptan sistemas de producción modernos y más rentables. En esta ocasión les estoy presentando el motocultor Husqvarna, es un equipo diésel, está preparado para la preparación de suelo, también se puede utilizar para carpida, es un equipo multifunción ya que se puede utilizar aparte lo que es para preparación de suelo, diferentes accesorios como un carrito, también se puede colocar una bomba de agua ya que tiene una toma de fuerza. En este caso lo que nosotros le estamos ofreciendo es mecanizar la tierra para los pequeños productores también, de igual forma que ellos puedan contar con una tecnología que pueda facilitar su trabajo y pueda aumentar su productividad. La autonomía de la máquina es sumamente buena ya que aproximadamente con 0,8 litros de combustible diésel, que serían unos 4.000 guaraníes aproximadamente, esto lo podrías estar usando una hora de tiempo. En relación al tiempo de productividad, en una hora teóricamente estaríamos teniendo una productividad de 800 a 1.000 metros cuadrados, ya todo con el suelo preparado para lo que sería la siembra. Tenemos tres modelos diferentes, tenemos este equipo que es el más grande, es un equipo diésel de 9HP, más se va a ir diferenciando por el ancho de trabajo, que también va definiendo la productividad del equipo. Por ejemplo, en esto tenemos un equipo con un ancho de trabajo de 1.15 metros, tenemos otro de 95 y el otro más pequeño que sería de 75 centímetros. Lo que va a ir cambiando es la productividad del equipo. En la parte de lo que sería la entrega técnica, más que nada para los consumidores finales, nosotros trabajamos con los distribuidores, yo me encargo de capacitar a los distribuidores de manera que ellos puedan asistir a su usuario final para que ellos puedan realizar ese mantenimiento que lo hace el usuario. Aparte de lo que es el mantenimiento del usuario, ya tenemos ya los mantenimientos más técnicos que se deben hacer en los servicios técnicos autorizados que tenemos distribuidos en el país, pero generalmente los distribuidores nuestros son los encargados de hacerle una capacitación técnica básica a lo que sería el consumidor final del equipo. ¿Seguis intentando ese método ninja para matar a los mosquitos con las manos? Es momento de evolucionar. Con Matiris, cambia la forma de luchar y usa el nuevo aerosol voladores azul plus fulminante de Matiris, fórmula más efectiva con alto poder de volteo y fragancia agradable. Matiris, efecto superior contra insectos. Semanas atrás se anunció que para el próximo año se estaría liberando comercialmente una variedad de soja resistente a la sequía. La ingeniera Estela Ojeda del Instituto de Biotecnología aclaró que no es así, atendiendo a que lo que se liberó fue el evento y no una variedad. A partir de ahora se deberán hacer las investigaciones con las variedades que contienen el evento dentro de la semilla, y que habitualmente dura dos años, por lo que recién en el año 2022 aproximadamente se podría estar comercializando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!